Gracias una vez más por estar con nosotros en otra entrega de Cine Quisqueyano. Acá siempre estamos presentándoles películas y títulos hechos acá en República Dominicana por talento dominicano para que usted entienda por dónde anda nuestra industria cinematográfica. En esta oportunidad tenemos un drama interesante de nombre Miriam Miente. Tiene en torno a esta producción que fue escrita y dirigida por Natalia Cabral Dominicana y por Oriol Estrada Español en torno a una jovencita que da título a la película en la actriz debutante también Dulce Rodríguez que está en víspera de cumplir sus 15 años. Como toda jovencita ahora en la actualidad tiene amistades por internet. En el caso de Miriam pues medio obtuvo, se consiguió un novio en dicho medio electrónico. El único inconveniente es que al estatus social que ella pertenece va a representar un problema cuando les diga a sus familiares que su novio es de color, entiéndase, negro. Veamos. ¿Cómo es? No vino, estaba enfermo. ¿Enfermo de qué? No sabemos. Ay, esa fiesta me tiene la cabeza, pero todo está quedando muy bien, ¿eh? Miriam hasta compañerito de baile. ¿Qué? Sí, es francés. ¿De Francia? Sí. ¿Y cómo se llama? Jean-Louis. Es el compañerito de Miriam y es el hijo del nuevo agregado cultural de la embajada francesa. Ah, sí. Rubio con los ojos azul. ¡Y que no! ¡Y que no! Es Jean-Louis, hablando de novio. Se me olvidó decirle cuando tenía que venir. ¿Él es tu novio? Sí. Él te pidió por el chat. Sí. ¿Qué te pasa si te está aprovechando de ti? Busca mi celular que está en el baño. Vamos a llamar a los papás de Jean-Louis. Y no quiero excusas. ¿Quién es Jean-Louis? No ha venido a probarse nada. ¿Qué? Miriam, ¿qué es lo que pasa, eh? Vamos a jugar el juego de las confesiones. Vamos a llamarlo. Cogé tu celular, me voy a llamarlo. Yo lo voy a buscar. Lo voy a buscar. Pero que no quiero verlo. Ya lo dije nada. ¿Cuál es el francés? Es ese. Por casualidad no conoce al nuevo agregado cultural de la embajada francesa. ¿Qué pasó? Jennifer. Nadie más sabe eso. Prométeme que no se lo dirás a nadie. De verdad. Gracias. Mirambiente se exhibió en marzo de el 2019 y también se paseó en varios festivales a nivel internacional con sumo éxito. Será entonces hasta una eventual entrega de Cine Quisqueyano cuando estaremos presentando otro título más producido en nuestro país. Detalles de esta cinta están debajo del video en la ficha técnica del mismo. Hasta la próxima. Desde el primer día, supimos que permanecer en el tiempo era cosa de trabajo, de voluntades, de producir recursos para crecer y progresar. Hoy, más de un siglo después, reafirmamos nuestro compromiso de seguir siendo ejemplo de superación año tras año. Y lo hacemos confiados en nuestro mayor activo, nuestra gente. Miles de obreros y empleados que continúan aportando sus conocimientos y experiencias a esta jornada de logros y realizaciones que nos enorgullece. La Romana, un paraíso de turismo y arte, de trabajo y salud, Central Romana Corporation pone al servicio de sus empleados y de nuestro país La más alta tecnología médica disponible de los principales centros hospitalarios internacionales en el nuevo Centro Médico del Central Romana. Los más modernos equipos de la medicina avanzada en las manos de acreditados profesionales dominicanos y extranjeros. Porque el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Nuevo Centro Médico del Central Romana Corporation Limited. Cien años de trabajo y de progreso, como el primer día. Como esta salsa tiene sabor, es Igüeral el que tiene el mejor. Como esta salsa tiene sabor, es Igüeral el que tiene el mejor. Prueba el nuevo salami super especial de Igüeral. Tiene más carne, menos grasa y menos sal. Por eso gusta y alimenta más. Prueba la diferencia, es más sabor. Es Igüeral. Como esta salsa tiene sabor, es Igüeral el que tiene el mejor. Nuevo salami super especial de Igüeral. Más carne, menos grasa y menos sal. Igüeral. Calidad del Central Romana. QuisqueyaInformativa.do El portal dominicano informativo más actualizado en el acontecer nacional e internacional. Además, contamos con sistema de transmisión de eventos en vivo. QuisqueyaInformativa.do Contáctenos a través de nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico. QuisqueyaInformativa.do ArrobaGmail.com La historia detrás de la noticia.